¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el vídeo del día de hoy vamos a ver lo que está ocurriendo con las pegatinas porque hay un montón que han subido de precio, os voy a explicar las razones y también vamos a ver las mejores combinaciones de stickers que han ocurrido en los últimos días. Así que vamos al lío porque chicos y chicas, esta actualización ha hecho que stickers que no valían nada se vendan por muchísimo dinero o que valgan un poquito más pero se vendan miles de ellos. Por ejemplo, en el caso de NEMIGA, un sticker que se vendía a 3 céntimos y se vendían 10, 2, 4, el día de ayer, 4.500 stickers. Eso hará que el precio suba. Otro ejemplo que aquí sí que se ha revalorizado bastante es la pegatina de GG. Sí, una pegatina que valía unos 5 euros y ahora vale más de 25, incluso el tope ha sido 28. Y por último, la pegatina incineración, una pegatina que valía en torno a los 20, 30 céntimos, se vendía, ¿qué? 2, 3 al día, a valer más de 2,5 euros y venderse más de 100. ¿Por qué ha pasado esto chicos y chicas? Bueno, hay una parte troll y una no tanto. La parte troll vamos a verla ahora mismo y es que hay gente que tiene libertad en este juego y pone cosas que no voy a comentar, simplemente os voy a poner el contexto con lo que estáis viendo en pantalla, ni lo voy a nombrar, pero mucha gente está aprovechando, bueno, que se puede, para poner este tipo de combinaciones. Algunas son más troll que otras, pero como veis chicos y chicas, esto ha causado que las pegatinas suban bastante de precio. Esta no existe, pero os la pongo como ejemplo ya que hay pegatinas que también lo simulan, ¿vale? Y esta es la japonesa, no es la europea. Algunos me habrán entendido. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ahora vamos a ver combinaciones que están bastante guay y luego tengo algunas sugerentes. Ya me entenderéis a lo que me refiero. Tenemos esta que creo que la enseñé en el vídeo del miércoles con las hojitas verdes que queda muy, muy guay. Esta combinación con la hidropónic tiene que quedar súper guay. Este sticker que acaba de salir de los ojos otakus lo vamos a ver mucho en este vídeo. Vais a flipar. Tenemos esta Akerslade. Fijaros, la pegatina que os he enseñado antes, la de incineración, la está utilizando la peña para hacer Akersblaze. Deseligalblaze, evidentemente de menor valor. Y queda muy, muy top, ¿eh? Lo de la incineración. Y luego tenemos 9z que la gente lo está invirtiendo y utilizándolo como 69. ¿Qué más cositas tenemos? Pues una Blujem. Aquí lo veis, ¿no? Si no tenéis el mejor pattern, tranquilos que podéis poner los diamantitos y da el pego a larga distancia. Acerca ya se nota un poquito más. Ok, vamos a ver combinaciones también muy guapas como por ejemplo la pegatina de Apex. Que la habéis visto antes, que se ha utilizado para cosas que no... Bueno, ya sabéis un poco tus ruletas. Pero en este caso con la Simob también queda muy bien. Bien, esta con la pegatina de Blast creo que es bastante normalita. Pero fijaros en esta de Fluxo. Sin lugar a dudas, en la Whiteout queda increíble. Y esta pegatina creo yo que se va a revalorizar muchísimo porque está súper, súper top. Y por último tenemos esta con las pegatinas de Mouse Sport invertida. Que le dan el pego bastante guay. Más cositas. Tenemos la Neon Noir. Y como veis, le han puesto los ojos a la chica, los ojos otakus de esta última cápsula. Y tenemos esta Glock que queda bastante guay con esa pegatina. Que no sé si es un búo o qué será. Pero queda bastante guay en la luna. Ok, también en la Temukau por supuesto podemos ponerle los ojos otakus. Y creo que da el pego bastante, bastante guay. Sin lugar a dudas es una de las mejores combinaciones con los ojos. ¿Y qué tenemos más por aquí chicos y chicas? Esta USP Whiteout con las pegatinas de Fnatic. Y el Burn Them All en el silenciador. Es que la libertad que ha dado esto. Por cierto, quiero que me digáis en los comentarios. ¿Os gustaría que hiciera un vídeo cada semana, cada dos semanas con las mejores combinaciones de stickers? Si veo en los comentarios y el vídeo muy apoyado lo haré, ¿vale? Y os traeré como una serie. Ya que ahora hay tantísima libertad que se pueden hacer barbaridades. Este es más normalito pero me ha hecho muchísima gracia. Que sería el tiburón comiéndose una hamburguesa. Y esto sería como poner, chicos y chicas, una haul. Básicamente lo que han hecho es poner la M4A4 Red DDPAT con 5 baby hauls, el sticker. Y da el pego. Es que yo me lo puedo llegar a creer. Es que da el pego a larga distancia. Es como una haul, ¿no? De menor valor. Pero me ha hecho mucha, mucha ilusión. Y bueno, esta combinación me mola más de palabra que pone fucking cheaters. Lo estaréis viendo ahora mismo. Esta está muy, muy, muy top. Ah, y una cosa que no he mencionado, chicos y chicas. Como sabéis, ahora se pueden poner 5 stickers en un arma. Y eso que es lo que conlleva a que puedas poner a los jugadores de tu equipo favorito en tu arma. Como ha hecho aquí este jugador que ha puesto a simple, perfecto. Boomish, Electronic, E-Bit. El equipo que si no me equivoco ganó el Major. Ok, y ahora vamos a las combinaciones sugerentes. Lo primero que hizo la comunidad que se hace es poner tulas en forma de pegatinas. Pues aquí tenéis distintas combinaciones. Pegatinas de NC, Navi, Maus. Yo he visto demasiadas. Yo aquí os pongo las gemas, me han hecho gracia. Abajo tenéis la de Conspiracy con las de PGL y la pegatina de Starla de del Major. Esta me parece una locura, o sea, me ha tocado tantas jamaleones y ahora hacen esto. La madre que os parió lo de la comunidad de Contra es de una barbaridad. Y bueno, no sé si os acordáis a qué meme se refiere esta combinación de stickers, pero más de uno sabrá a lo que se refiere esta. Y bueno, pues... Es que no sé si me van a banear el vídeo, espero que no la verdad, pero las combinaciones que se pueden hacer ahora en este juego es increíble. Y bueno, aquí ponéis Sack My Penis, que es como cómeme lo que viene a ser la tula. Y esto, chicos y chicas, es lo que he encontrado. Quería que tuvierais contexto, quería que supierais todas las combinaciones que se pueden hacer desde las más trolls hasta las más normales. Y me gustaría hacer una serie, la verdad, porque ahora el abanico que se abre con esa nueva actualización es una auténtica barbaridad. Con esto, me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, rapidamente al botón de like, no olvidéis suscribiros y en los comentarios ponerme vuestras mejores combinaciones de stickers. ¡Chao, chao!